La idea es que a partir de este movimiento que se ha creado para protestar por el Pilar Zimpol, pues a partir de la semana que viene crear una asamblea hall en la que estemos varios grupos, a ser posible todos los que quieran, solistas, aficionados y que sirva un poco para, por un lado, plantear ideas de promoción y actuaciones y luego a lo largo del año poder hacer una programación continua de música hall, porque ya sabes que en Aragón hay muchos grupos, hay mucha afición y pensamos que la situación actual pide eso, que volvamos otra vez a movernos y a intentar organizar nosotros mismos estas actividades, a veces con apoyo a instituciones, y luego por supuesto, exigirá el Ayuntamiento de Zaragoza que trate a la música folk, pues al mismo nivel que otros estilos musicales, y bueno, porque además es una música de raíz, que merece la pena apoyar, es una música de base para mucha gente. La jota es un estilo que nosotros también tocamos, o sea, no es que sea exclusivo el mundo de la jota del mundo del folk, lo que pasa es que hay grupos de jota que tienen ya una tradición, y los grupos de folk, digamos que tenemos muchas más versiones, pues es una fórmula más abierta de interpretar la música tradicional, hay desde grupos de folk rock, hay techno folk, hay muchos estilos. Entonces, bueno, sí que es verdad que nunca ha habido, salvo la asociación de gaiteros, que ha recopilado o ha unido a la gente que toca de calle, pero no ha habido nunca una asociación de grupos folk. Entonces, bueno, a raíz de esto, una cosa positiva que podemos sacar es crear esa unidad y crear una grupación que a lo largo del año pueda ir programando y planteando ideas de promoción. Vale, bueno, genial, gracias.